hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal y bueno en esta oportunidad estoy muy contento porque les traigo como vieron el título del vídeo unas complitas de productos de decoración y casa bueno nada no son muchas cosas y hay algunas cosas que he vuelto a repetir que ya las compré pero las he vuelto a tomar porque las necesitaba para algunas ideas que estoy haciendo y verona si les gusta el vídeo o quieren verlo tienen inquietud en los invito a que continúen viendo y bueno nada lo primero que vuelto a comprar que repetir ya lo vieron ustedes en un vídeo pasado que compré fueron estas piedras estas piedras de río y bueno nada son estas que son así grandes vienen acá en este paquete y bueno nada estas piedras las compré porque tengo pensado hacer chicas unas manualidades y eso o unos complementos para unos arreglos que voy a hacer casi todo lo que compré fue para arreglos de unas plantitas que voy a sembrar y eso y bueno nada compré esta también he vuelto a comprar estas pequeñitas que son así como color miel y bueno nada que me gustan bastante también las compré ustedes ya vieron que yo las había se les había enseñado en otro vídeo y bueno nada estas así están muy bien y bueno yo las he repetido en esa misma onda de piedras compré estas estas ya las he sacado esto venía completo venía lleno como hasta acá es este bote son estas piedritas rojas rosas este lo compré también para un arreglo que voy a hacer y uno que tuve que complementar y bueno nada que las venden así de varios colores yo compré estas y unas blancas pero las blancas las gasté totalmente y bueno les estoy enseñando esta porque me parecieron que está muy bien y bueno nada compré esos dos potes y bien luego volví a comprar chica y fue otra de las cosas que repetí este plato que ven acá que está de lo más bonito miren un díganme si no está bonito es así como canaladito y este lo compré para unos arreglos que voy a hacer para poner como unas unos jabones o algo aquí así verdad o voy a hacer un día igual vamos a ver tengo varias ideas con este platico y bueno nada este está muy bien este lo compré en tiendas ven y bueno lo volví a repetir porque ya se lo mostré en otro hall compré este materito esto compré en total tres cuatro materitos bueno tres materos y uno que va a ser de matero compré este así verdad son plástico de color marrón y bueno en este es que voy a hacer lo que les está diciendo los arreglos viene con su bandejita y miren estos son así tipo bonsai y es para hacer un arreglo que después se los mostraré o les haré un día igual también cómo se hace y bueno nada me pareció que está muy bonito este es así rectangular este igual verdad es así circular miren lo más bonito este va así y en esa misma ondas compré este que es hexagonal de lo más bonito también es más pequeño y bueno tengo varias ideas que las preparar y se las mostraré pero está así me fascinó hablando de macetas también compré estas dos chicas de arcilla están muy chéveres muy bonitas verdad que están muy cool y éstas las compré porque voy a hacer con ellas también unos diy o sembrar algunas plantitas aquí vamos a ver aunque no no creo que haga nada que tenga que regar acá porque al ser de arcillas los más las macetas después se ponen un poco fea entonces seguramente haría algo que no tenga que tener agua y tal y bueno nada voy a voy a hacerlos y luego se lo estaré mostrando y para acabar con el tema de las macetitas compré esta bueno este no es un macetero pero es como una esta es una cenicera verdad para los cigarrillos y bueno nada este es así está de lo más bonito y yo creo que para sembrar algo aquí ponerlo por lo menos en mi peinadora o en algún sitio de mi cuarto así que es de cristal está muy bonito esto fue muy barato chicas esto lo compré en tiendas ven las demás cosas las compré un vivero de por acá de mi ciudad y otras cosas las compré en los chinos bueno compré estos alambres que bueno esto no tiene ningún misterio son unos alambres para unos arreglos que voy a hacer y compré estas flores chicas falsas compré estas tres vienen así son estas tres rosas blancas son muy largas verdad yo las he doblado aquí para poderlas guardar y bueno nada estas las voy a también voy a hacer un arreglo algo así para tenerlo o en mi escritorio o acá en mi cuarto en mi peinadora y nada que estaba buscando estas rosas desde hace mucho tiempo y no las conseguía y las conseguí por allá en unos chinos están bonitas las compré porque estuvieron súper baratas cada una verdad pero están un poco sucias pero no importa porque eso también le da así como un toque de originalidad y tal yo las lavaré o ver cómo hago y las bueno ahí las acomodaré y después les enseñaré lo que voy a hacer con ellas allí en esos chinos también compré este bote chica me vas a decir que no está bonito este bote bueno saben que yo soy amante de todo lo que son botes estos frascos y bueno nada este es así este que viene con este sistema que se abre hacia acá seguramente yo le quitaré esta liga porque a mí esta liga no me gusta y este lo compro más que todo para almacenar cosas chicas este en mi baño por acá mi peinadora y seguramente allí lo que estará guardando van a ser jabones porque me gusta mucho tener jabones allí y bueno nada que también si hago algún adorno algún arreglo con esto yo se los mostraré este fue barato porque estaba viendo otro del mismo tamaño era perdón uno más pequeño que este que era como de este tamaño y tenía el mismo precio yo seguramente iré a comprar por lo menos unos dos más de esto y nada que estos me encantan y está me parece que estuvieron muy bien de precio este mismo chino chicas compré esta jarrita y esta jarra me encanta porque esta la voy a utilizar para hacer lo que son mis aguas saborizadas y todo eso y miren es esta así desde hace tiempo quería una jarra así para por lo menos tenerla en mi habitación o tenerla cerca de mi escritorio mi oficina verdad para tomar agua tiene dice que tiene como medio litro y puedes tomar de aquí son dos vasos verdad que hace medio litro y bueno ibas llevando el control me parece muy bien y bueno fue un precio también muy accesible en los chinos y me gustó y por eso me la traje ok ya para ir cerrando volví a comprar estas velitas chicas y esta es la scented candle classy esta la compré en tiendas ven me parece que estuvieron muy baratas también o por lo menos un precio accesible por tres velas y nada que está muy bien dicen que son de mandarina y bueno ya las utilizaré las pondré por allí en algún adoro en algún sitio y que están muy bonitas me gustan y ya para ir cerrando les voy a mostrar estas velitas que compré en general import como saben les dije que las velas estaban muy baratas en general import estas son unas velas que cuestan alrededor de 700 800 bolívares en cualquier parte en general import están en 270 250 algo así y estas están muy bien estas se llaman iFresh y son una que dice que son comparadas con Glide y de verdad que las he usado y me fascina el aroma es muy rico se concentra muy bien en el sitio donde lo tengas bien sea cerrado o sea abierto y he comprado esta de gardenia esta me pareció muy bien huele muy rico huele a flores de gardenia la pondré a ver qué tal otra que compré chicas de la misma marca iFresh fue esta de watermelon o patilla verdad muy rica un aroma muy dulce un aroma muy dulce muy suavecito muy rico me encantó y bueno bien y otra que compré ya para ir finalizando fue esta de iFresh también y esta es de canela y manzana esta está abierta miren vienen así este es el tamaño y me parece que están muy bien están muy chévere y bueno nada que yo por supuesto este mientras éste está en este precio yo seguiré repitiendo repitiendo que me gustan mucho y que están muy bien y bueno nada con esto termino lo que son las compras y bueno nada te recuerdo que si te gustaron estas compras le des like deditos arriba de estos comentarios y que si te gustó puedes compartirlo también por todas tus redes sociales y no olvides también seguirme en la información tienes información extra y nada que gracias por estar allí por ver y siempre comentar